Estos años de la historia argentina que vamos a ver a partir de ahora se inician en 1966 con el golpe de estado que derrocó al presidente constitucional Arturo Illia, golpe de estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía al frente de las Fuerzas Armadas y un golpe de estado que contó con el apoyo de varios sectores, de partidos políticos de oposición, de los medios de prensa que hiciera una feroz campaña en contra de Illia, de todas las Fuerzas Armadas en su conjunto, de los capitales extranjeros y de los grandes capitales nacionales, entre ellos la clásica oligarquía terrateniente. Por primera vez las Fuerzas Armadas se plantean no un gobierno de transición, sino imponer una dictadura a largo plazo. Esto no había ocurrido en los anteriores golpes de estado. Además, esta vez son todas las Fuerzas Armadas en su conjunto, las tres ramas del ejército que están detrás de este golpe de estado, si bien el que asume la presidencia es el general Onganía. El objetivo de Onganía es, claro, desmovilizar a la población, despolitizar, prohibir toda actividad política. De hecho, se suspende toda actividad política, los partidos políticos son prohibidos, entre paréntesis el peronismo lleva proscripto ya a esta altura 11 años, se cierra el Congreso, se limitan las garantías constitucionales, se persigue a opositores, se interviene la CGT otra vez, se va a recurrir a la censura de prensa, no hay libertad de expresión en los años de Onganía, se prohíben películas, obras de teatro, discos, libros. El gobierno de Onganía viene a reprimir toda voz opositora, a callar a cualquier voz disidente de un modelo occidental y capitalista. Tengamos en cuenta que Onganía es un alumno de la doctrina de la seguridad nacional, formado en la Escuela de las Américas. Bueno, se va a dedicar en su mandato a aplicar esos principios antidemocráticos impulsados por Estados Unidos en la doctrina de seguridad nacional. Bueno, nos metemos otra vez en el final de la década del 60, al comienzo de la década de 1970. La característica saliente de estos años es la violencia política, son años en los cuales recrudece la violencia política de todos los sectores que quieran verlo. Son años de surgimiento de la guerrilla urbana, son años de mucha represión por parte de las dictaduras que van a arrancar en 1966, son años de guerra fría, son años de revoluciones en Europa, son años de cambios en las ideas, de surgimiento de nuevos movimientos sociales, en fin, son años en todo el mundo muy violentos. Y bueno, la Argentina no va a ser la excepción. Recordarán que todo esto comienza a partir de 1966, la dictadura de Honganía, Honganía que llega al poder mediante un golpe de Estado, derrocando al entonces presidente Ilia. Recuerden que Honganía venía con la idea de quedarse por muchos años, venía pensado por lo menos a estar 20 años en el poder Honganía. Viene a despolitizar, a desmovilizar, es decir, a eliminar cualquier canal de protesta, cualquier canal político, cualquier manera de manifestarse de la población, cualquiera que está en contra del modelo occidental, capitalista, un enemigo. Recuerden, la doctrina de seguridad nacional. Honganía venía empapado y venía a aplicar esta doctrina de seguridad nacional, diseñada por Estados Unidos para vigilar al enemigo interno. Pero las cosas no le van a salir muy bien a Honganía, gracias a Dios. Habíamos visto el estallido del Cordobazo en 1968. El Cordobazo marca un antes y un después. El Cordobazo marca el inicio de una época de rebeliones sociales, de protestas sociales, de violencia política, que se va a extender hacia la década del 70. Recuerden que el Cordobazo fue una manifestación popular que terminó en una rebelión popular y, como ven en las imágenes, el pueblo tomando las calles de la ciudad de Córdoba capital. Esto va a marcar también el comienzo del fin del gobierno de Honganía. Honganía va a empezar a perder crédito político entre quienes lo llevaron a donde estaba, entre quienes lo habían apoyado en 1966 para llegar al poder. Pero Honganía va a terminar de caer definitivamente en 1970. Va a ser removido en 1970. Vamos a ver por qué suceso, por qué hecho puntual. Muy destacado en aquellos años, o en aquel año 1970, se va a producir la remoción de Honganía del poder. Ahora bien, son años en que empezamos a diferenciar dentro del peronismo un sector de izquierda. Que vamos a llamar, como ven en pantalla, izquierda peronista. Del otro lado vamos a tener, lo vamos a caracterizar después, a un sector que lo vamos a llamar por contraposición, a este, la derecha peronista. Vemos algunas ideas, algunos esbozos, algunos conceptos que tienen que ver con esta izquierda peronista. La izquierda peronista va a sostener que nuestro país debe ir hacia un socialismo nacional o patria socialista. ¿Qué significa esto? Es una suerte de síntesis entre socialismo, marxismo y peronismo. La izquierda peronista ve a Perón como quien tiene que liderar este socialismo nacional o este socialismo a la criolla. es decir, no hay nadie mejor que Perón y que el peronismo para liderar este movimiento de masas nuevo que va a ser esta suerte de síntesis con el socialismo. La izquierda peronista va a estar influida tanto por Perón como por Che Guevara, por la revolución cubana, por el proceso de descolonización en Asia y África, por la guerra fría. va a ser una síntesis de todas estas ideas y de estos conceptos aplicados a la realidad argentina y como dije recién, consideran que el peronismo hasta ahora fue quien mejor representó los intereses de las clases populares. Entonces, tiene que ser el peronismo el que lidere este movimiento de patria socialista o de socialismo nacional. Con estos conceptos sintetizaban un poco la idea. Dentro de la izquierda peronista tenemos un amplio abanico de sectores desde la CGT de los argentinos que la habíamos mencionado en épocas del Córdobazo, tenemos a periodistas, tenemos jóvenes, tenemos intelectuales y también en la izquierda peronista se van a enrolar las organizaciones de la guerrilla urbana o tendencia revolucionaria. Cuya principal organización, me refiero a la guerrilla urbana, a quienes van a tomar las armas con un objetivo político, va a estar Montoneros. Ese es el escudo, el sello de Montoneros. Tiene un fal cruzado con una tacuara. Una tacuara era una especie de lanza casera que utilizaban las Montoneras en el siglo XIX. Estaba por 1820, 1830, las Montoneras Federales. Y ahí viene el nombre de Montoneros. La presentación entre comillas en Sociedad de Montoneros va a ser en 1970. Se cree que entre 1968 y 1969 ya comenzó a gestarse esta agrupación que va a llegar a ser la agrupación armada de guerrilla urbana en el caso de nuestro país más grande de la Argentina. pero la presentación en Sociedad de Montoneros es en 1970. Diseñan un operativo que va a ser conocido como Operación Pindapoy. Pindapoy era una naranja, una gaseosa con gusto a naranja que se vendía en la época. Con ese nombre se va a conocer al operativo que le va a dar la presentación en Sociedad de Montoneros que va a ser nada más ni nada menos que el secuestro del expresidente el general Pedro Eugenio Aramburu. ¿Quién era Aramburu? ¿Por qué lo eligen Aramburu? No había nadie más antiperonista que Aramburu. No había nadie que reflejara o significara más al antiperonismo que Aramburu. Aramburu había sido cabeza del golpe del 55 contra Perón. Aramburu es uno de los responsables del bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 donde mueren 400 personas. No sé si alguna vez lo habían visto o lo habían trabajado. Imagínense hoy aviones de la Marina bombardeando la Plaza de Mayo al mediodía. Bueno, eso ocurrió el 16 de junio del 55 y este señor que ven ahí es uno de los responsables de ese bombardeo. Va a ser presidente tras la caída de Perón entre el 55 y 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 va a ser responsable entre otras cosas de los fusilamientos de José León Suárez y el secuestro del cadáver de Evita. El cadáver de Evita va a estar fuera del país durante 17 años. Este sujeto es responsable de todas estas cosas que nombré. Entonces era el candidato ideal para el operativo Pindapoy que ha diseñado Montoneros. Era la figura más antiperonista del país que hace Montoneros. El 22 de mayo 1970 se presentan dos integrantes de la agrupación en el departamento de Arambur. Le tocan timbre. Le dicen en general lo venimos a escoltar a los festejos del día nacional del día del ejército. Arambur los deja pasar a su casa y los secuestran. Esto salió en los diarios unos días después cuando se supo quiénes habían quienes estaban detrás del secuestro de Arambur. Ahí podemos ver Norma Rostito, Mario Firmenich y Fernando Luis Aval Medina. Los tres fundadores de la agrupación Montoneros. Junto con Gustavo Ramo, con Eduardo Balinberti y otros y otros nombres que ya habíamos trabajado también en su momento. Esta solicitada salió en los diarios. Le pide la captura de los tres que entraron al departamento de Arambur. Los tres que secuestraban a Arambur. Arambur va a ser sometido a un juicio popular. Montoneros donde lo va a tener prisionero en una casa en la provincia de Buenos Aires. Lo va a someter a un juicio a Arambur. Lo va a condenar por los crímenes que relaté hace un ratito y lo van a sentenciar a muerte. Le dan un tiro en la cabeza y sacan una solicitada en los diarios. En esa solicitada se hace encargo del secuestro y la muerte de Arambur. Esta es la presentación pública en Sociedad de Montoneros. Montoneros no se va a esconder, se da a conocer a través del secuestro de Arambur. Este es el velatorio de Arambur. quien ven acá es el general Alejandro Agustín Lanuse con uno de los hijos de Arambur. Lanuse va a ser quien va a suceder a Onganía. Onganía va a ser removido inmediatamente después del secuestro de Arambur. Se había dicho que había empezado a perder apoyo político con el cordobazo. Con el secuestro de Arambur es el final de la dictadura. Es el final del gobierno de Onganía. La dictadura va a seguir porque Lanuse va a ser también presidente de facto. Pero es quien lo va a reemplazar. Alejandro Agustín Lanuse, el nuevo hombre fuerte del ejército. Volvamos a Montoneros. Montoneros va a tener una gran capacidad de movilización a comienzos de la década del 70. Se dice que llegó a tener 60.000 miembros activos Montoneros. No todos, utilizaban la violencia política. No todos andaban armados y no todos participaban de los operativos armados. Montoneros va a tener un brazo político que va a ser la JP, la juventud peronista, que va a ser quien va a movilizar muchísima gente como ven en la imagen. Va a ser la agrupación de izquierda nacional o de izquierda peronista o como querramos llamarlos, más grande de la Argentina y va a ser decididamente la organización guerrillera, guerrilla urbana o la organización armada más grande de la Argentina. Va a tener su propia publicación, su propia revista que se va a llamar El Descamisado. ven ahí una edición de junio de 1973 cuando se está por producir el retorno definitivo de Perón que vamos a tocar más adelante. El Descamisado era la publicación semanal que va a tener Montoneros a partir de 1973. Como ven va a crecer la organización. Montoneros va a ser responsable entre otras cosas entre otros actos delictivos porque así eran. Podemos discutir la justificación política pero bueno lo que va a llevar adelante Montoneros es una serie de operaciones armadas. Montoneros va a secuestrar en el año 1972 a los hermanos Born P.Larga O.R.N Los hermanos Born Los hermanos Born eran los titulares de la máxima cerealera del país Bunja y Born exportadores de granos y cereales a uno de los dos hermanos lo va a liberar rápidamente pero al otro que ven en imagen Jorge Born lo va a tener preso 11 meses en un sótano diseñado especialmente en una casa en Vicente López por el rescate de los hermanos Born van a cobrar 60 millones de dólares récord aún hoy por lo menos declarado en todo el mundo en la historia reciente del mundo récord en el pago de un rescate 60 millones de dólares va a cobrar Montoneros por el secuestro de los hermanos Born ¿Cuál es el objetivo principal aparte de la construcción de la patria socialista de la patria peronista de todo el sector que integra la izquierda peronista? Es el retorno de Perón a la Argentina claro está para que Perón lidere ese movimiento de masas esa patria perdón esa patria socialista o ese socialismo nacional se tiene que producir su regreso a la Argentina ese es el objetivo máximo de Montoneros y de toda la izquierda peronista y de todas las organizaciones de la izquierda peronista no va a ser la única la FAP Fuerzas Armadas Peronistas fue otra organización no va a tener el tamaño de Montoneros no va a tener la cantidad de miembros de Montoneros es más se va a integrar a Montoneros hacia el año 1973 pero Montoneros no va a ser la única organización de la izquierda peronista y que tenemos enfrente dentro del movimiento peronista como dije antes la llamada derecha peronista que a la patria socialista propuesta por la izquierda van a oponer esta consigna la patria peronista ni yanqui ni marxista peronista eso decía como consigna la derecha peronista no somos no estamos con el imperialismo yanqui tampoco somos marxistas somos peronistas ortodoxos y verticalistas es decir el movimiento peronista es el mismo de siempre respondemos a Perón y somos verticalistas la cabeza del movimiento es Perón y Perón es el mismo de siempre y el peronismo es el mismo de siempre el de la década del 40 y del 50 no hay nuevos conceptos en el peronismo no hay un peronismo de izquierda los peronistas de izquierda son comunistas dice la derecha peronista de ahí este concepto de ortodoxia son clásicos conservadores quienes van a ser la columna vertebral de la derecha peronista los sindicatos el sindicalismo las figuras del sindicalismo la más importante para finales de los 60 era el secretario general de la CGT el lobo Augusto Timoteo Bandor bueno habíamos señalado que a la cabeza de la derecha peronista estaba el sindicalismo y a finales de los 60 el referente máximo del sindicalismo era esta persona que ven en imagen Augusto Timoteo Bandor apodado el lobo pero Bandor va a cometer un error a los ojos de buena parte del peronismo él se referenciaba a peronista pero Bandor empieza a hablar de la posibilidad de un peronismo sin Perón es decir van más de 10 años de Perón en el exilio entre paréntesis recuerden esto Perón está exiliado para esta época vive en España y Bandor empieza a hablar del peronismo sin Perón es decir llegó el momento de empezar a contemplar la posibilidad de que Perón no va a volver a la Argentina y hay que rearmar el peronismo sin él por supuesto él quiere ser el líder del nuevo peronismo a esto Perón no se lo va a perdonar y la izquierda peronista que lo va a tener como enemigo tampoco se lo va a perdonar Bandor va a ser asesinado va a ser acribillado un grupo comando va a entrar a su obra social no recuerdo si era la UOM la Unión Obrera Metalurgica pero lo va a fusilar nadie se responsabilizó de este crimen pero todos apuntan a la izquierda peronista y va a ser el heredero el sucesor de Bandor en la CGT y el sucesor de Bandor como cabeza visible del peronismo ortodoxo tradicional del sindicalismo peronista José Ignacio Rucci que es el nuevo hombre fuerte del sindicalismo va a ser el nuevo secretario general de la CGT acuérdense de Rucci más adelante vamos a volver a mencionar a Rucci que va a tener una cercanía muy grande con Perón Perón como dije está exiliado va a empezar a escuchar a los dos sectores tanto a la izquierda y a la derecha los va a cobijar a los dos los va a abrazar a los dos y se va a valer de los dos sectores para lograr su regreso a la Argentina Perón sabe que necesita luchar contra la dictadura ahora de Lanuce antes de Honganía y lograr su retorno a la Argentina con todas las herramientas y los elementos que tenga a mano Perón va a hablar de una economía de fuerza utilizar todas las fuerzas disponibles para golpear al enemigo el enemigo es la dictadura ahora bien la violencia política y esto que quede claro no es responsabilidad únicamente de la izquierda y o la derecha peronista Perón decía la violencia de arriba genera violencia abajo es decir cuando el estado es violento cuando el gobierno es violento es lógico esperar una respuesta que surja del pueblo una violencia semejante eso se hablaba en la época y Perón le agregaba a esta frase otra que decía cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento es decir el pueblo resiste hasta cierto punto y cuando se agota su paciencia se agota y de alguna manera se va a manifestar bueno esto lo vemos del cordobazo en adelante Perón exiliado ahí lo ven en una imagen junto con su tercera esposa que va a ser protagonista lamentablemente del devenir político en los años siguientes en la Argentina María Estela Martínez de Perón o Isabel Perón o Isabelita como va a ser conocida por aquellos años Perón va a nombrar un representante en la Argentina va a ser su hombre máximo de confianza que va a ser quien ven ahí en la imagen a la izquierda Héctor J. Cámpora Cámpora va a ser nombrado por Perón como su representante a principios de los 70 Cámpora tiene una misión es tratar de acercar posturas entre los dos peronismos entre la izquierda peronista y la derecha peronista Perón los necesita a ambos la misión de Cámpora es acercar lograr algún punto de encuentro ¿por qué Perón elige a Cámpora? es un viejo peronista leal viene de la década del 50 en el peronismo fue presidente de la Cámara de Diputados en la década del 50 y además tiene muy buena relación con los muchachos así llamaba Perón a los integrantes de la izquierda peronista Cámpora tenía muy buena relación con ellos era un peronista leal no se podía discutir su lealtad a Perón un peronista tradicional entonces parecía sintetizar un poco una postura intermedia entre la izquierda y la derecha peronista así está planteado esto hacia el año 72 Perón sigue exiliado el presidente de facto es Alejandro Agustín Lanuce Perón está intentando forzar su regreso por todos los medios y Lanuce sabe que la dictadura está agotada que aquella dictadura que arrancó en 1966 con Onganía está agotada tiene que buscarle una salida política a la dictadura que ahora preside él a Lanuce se le ocurre el GAN el Gran Acuerdo Nacional un gran acuerdo de fuerzas un pacto entre todas las fuerzas políticas de la Argentina para buscar una salida negociada a qué le llamaba salida negociada o convocar elecciones esto era lo último que quería hacer Lanuce o designar algún civil a la presidencia y lo mejor a lo que aspiraba el propio Lanuce es ser el candidato a presidente o ser nombrado presidente con acuerdo de todas las fuerzas políticas ahora el GAN no contempla el regreso de Perón a la Argentina por ende el peronismo no va a participar del GAN y al no participar el principal partido de masas de la Argentina para la época en el acuerdo político este acuerdo político carece de sentido no va a tener peso va a fracasar el GAN el gran acuerdo nacional que propone Lanuce por esto porque no participa el peronismo porque no contempla la posibilidad del regreso de Perón a la Argentina bueno hasta acá llegamos estamos parados en el año 1972 72 y el GAN que va a fracasar en la próxima edición vamos a ver qué ocurre si finalmente Perón vuelve vuelve a la Argentina y en qué circunstancias cuando se produce su regreso no ver no ver en la próxima edición en la próxima edición y en la próxima edición